Bueno, la nueva Traverse de Chevrolet viene equipada con un nivel de tecnología alucinante y un confort increíble que te voy a mostrar a continuación. En caso de que no conectes su teléfono al sistema de MyLeak de segunda generación, tienes un icono acá de navegación donde ya están descargados todos los mapas del Perú, así que puedes tener acá acceso a todo eso. Ahora, si es que tú conectas tu smartphone, vas a poder tener, por ejemplo, tu Google Maps, tu Waze y poder estar monitoreando el tráfico en tiempo real como lo haces tranquilamente con tu teléfono. Pero ahora directamente desde esta pantalla, así que no vas a tener que estar poniendo ningún aparatito acá para tu celular, ni absolutamente nada. Súper cómodo. También tenemos acceso perfecto a las cámaras que tiene el carro. Puedes entrar al icono y tienes la cámara frontal, la cámara posterior, pero ya la máxima. Agarras y haces así y tienes una cámara panorámica que tu espejo retrovisor se convierte en una pantalla. Alucina, ahí tienes acá. Y es independiente de si retrocedes o no. Si es que tú la necesitas y quieres verlo y simplemente estás avanzando y quieres ver qué tan cerca está el carro de atrás. Así pones. ¿Qué tal? Bueno, además de tener tu maletera totalmente electrónica, digamos, también tiene la función hands-free, que hace que cuando tú vienes con tus maletas o tus bolsas del supermercado y no las quieras estar poniendo en el suelo para abrir la maletera, etcétera, puedes venir con tu piecito y pasas por el logo que está siendo proyectado ahí de Chevrolet donde hay un sensor. Y mira. ¿Qué tal? Avientas tus cosas y puedes cerrarlo de la misma forma también con el botoncito de acá arriba. Buenísimo. Renault ha traído su modelo Twizy. Espérate, que me voy a bajar. Chiquitito 100% eléctrico. Alucina, que lo puedes cargar con un toma corriente de tu casa, el convencional con el que cargas tu celular. Ahí pones tu enchufe. Se demora tres horas y media en cargarse por completo y alucina cuánto kilometraje puedes recorrer con ese tiempo. Hasta 100 kilómetros. Increíble, ¿no? Toda la carrocería está diseñada por Renault de Sport, o sea que básicamente es el mismo chasis que le hacen a los carros de carrera. Todavía no se va a comercializar en nuestro país, pero es una super opción, ¿sí o no? Es un carrito que parece motito, pero bueno es un carrito. Está bien chévere. Estamos en la zona de Mitsubishi probando la nueva Montero Sport, que alucina que han hecho toda una instalación para que puedas probarla con realidad virtual y te alucines cómo sería manejar esta camioneta en unas dunas, etc. Pero también le han metido dinosaurios y zombies, así que vamos a probarlo. ¡No, no, no! Aquí en el stand de BMW están haciendo el display de su i8, que es una cañaza alucinante híbrida, que es en verdad la tendencia por la que va todo el mundo. Trabaja con dos motores, un motor de combustión normal de 1.5, es un motor chiquito, y también maneja el motor eléctrico. Ahora, no creas que porque es un motor pequeño no es una bala. Todo el auto está hecho con fibra de carbono y con plásticos reforzados, por lo cual es bastante ligero. Va de 0 a 100 en 4.4 segundos y cuesta aproximadamente más de 200.000 dólares. ¡Alucina! El 580, eso me lo voy a decir así, pero el 500 de Fiat. Mantiene toda la elegancia, toda la belleza de un auto clásico, pero sin dejar la conectividad y la tecnología, que es sumamente importante para los usuarios del día de hoy, ¿no? ¿Qué motor estamos hablando? Es un motor 1.2. O sea que encima ahorras un montón de combustible, tienes un motor pequeño, no contaminas y andas pues recontra cool. Ya, quiero entrar. Por supuesto, por supuesto. Vamos a jugar un poquito con este carro, que en realidad con el techo bajo se ve precioso. El material del techo es lona, me dices, ¿no? El techo es una lona especial que incluso es totalmente hermético, no ingresan líquidos ni nada y mantienes un diseño sumamente clásico y muy lindo como es un cabriolet. Bueno, y la maletera también es de lo más cute y tú de repente piensas, pucha, pero es muy chiquita, ¿o no? Entra un cuerpo perfectamente. ¿Qué tal, Chino? ¿Cómo o no? Todo bien, súper. Ya, chévere, nos vamos a almorzar, ¿ya? Nos esperas. Y con el icónico Camaro de Chevrolet, damos por terminada nuestra nota desde el Motor Show 2017. Así que, Bumblebee, vamos.